Y, por favor, 13 requisas vehiculares, contando esto en un operativo histórico para la Fuerza Provincial, de una magnitud impresionante históricamente en cuanto a esta fuerza, que viene a estar resaltada en el profesionismo que se actuó, en un procedimiento impecable en el cual todos los operativos no hubo ni un solo lesionado, ni un solo inconveniente, y se logró dar con el resultado que esperaba el Estado Federal, según lo que había dispuesto. Así que, nos escriben con el superintendente de la Policía de Investigaciones, que fue quien llevó adelante con la supervisión de su jefe de policía, y en contacto permanente con el jefe y conmigo, de cómo se va desarrollando todo el operativo que se interpuso de ayer, y felicitar a la policía de la provincia de Santa Cruz, a las áreas superfinéticas, todo el procedimiento, y la colaboración de todas las áreas de la policía, que apoyaron este procedimiento para trabajar y llevarlo adelante con el mayor profesionalismo dentro del marco legal para otorgar este resultado. Le voy a pasar la palabra también acá a los referentes de la institución policial, de policía, para que un poco más, un poco más personal, el desarrollo de los operativos. Bueno, como bien dijo el secretario de Seguridad, pese a los inconvenientes que habíamos tenido el día anterior, que son de público conocimiento, los hombres de nuestra institución seguían trabajando en esta investigación, que ya venía de larga data, y se pudo cristalizar el día de ayer los procedimientos que nombró el secretario. Se ocuparon alrededor de un centenar de efectivos, involucrando fundamentalmente a la gente de la Dirección de Investigaciones, la gente de Infantería, de Fuerzas Especiales, Servicios Sociales, División Canes, etcétera, y todo el personal que en este tipo de procedimientos actúa, actúan, y bueno, los resultados eran más esperados, los que buscaba, como bien dijo el secretario de Seguridad, buscaba el jugado federal, cuyos secretarios de esa sede judicial actuaron junto con nuestros policías en la mayoría de los procedimientos, y como ya salieron en algunos medios, no solamente los procedimientos fueron acá en la ciudad capital, sino también en el paraje La Esperanza. Bueno, eso indica a nosotros que pese a todos los problemas y todas las distintas situaciones que tenemos, más que nada acá en la ciudad capital, por lo que ustedes todos ya saben, nuestra policía sigue trabajando, sigue poniendo lo que hay que poner, y los resultados están a la vista, así que le voy a pasar la palabra del que supervisó igual todos los procedimientos en la ciudad capital y de forma personal, por donde el suscripto fue el suscripto de policía juntamente con el superintendente del área. Así que le vamos a pasar la palabra para que detalle, en definitiva, los elementos secuestrados y todo eso, al director de investigaciones, el comisario Vera. En el marco de todos los procedimientos, se llevó a cabo la encantación de 450, 480 dosis de canales activas, un promedio de 250 dosis de pocaína, alrededor de casi 450.000, 480.000 pesos en moneda nacional, plantas de marihuana, pastillas de LCD, balanzas de precisión y de cuantos. En los distintos allanamientos, más dos armas de fuego, y una réplica a una arma de fuego. ¿Cuántos detenidos hubo? Un detenido que se encuentra alojado dentro de la ruta de la provincia hasta que se haya indagado en carácter de incomunicado. ¿Habría personas prójimos? No. ¿En todas las viviendas se encontraron elementos interesados a la causa o solo en el mundo? En el 80% del allanamiento se encontraron elementos que están vinculados a la causa. ¿Esta persona detenida es de la ciudad, de la provincia, ya tiene precedentes? Se está trabajando en tener la información de la de la antecedentes, digamos. ¿Ustedes hablan de, bueno, las marihuanas secuestradas de la cocaína son de 450 dosis para que la gente entienda en qué equivalente, cuántos gramos es equivalente. Y son más o menos cuatro kilos y medio y así va variando. Según cómo se pasalice y cómo el grupo, la banda, o el menodeo, lo haga. Porque se puede fraccionar en 10 gramos, en 5 gramos, en 15 gramos. Según cómo trabaja la banda, en este caso, que estábamos investigando. ¿Es una sola banda o varias también? Se desprendieron de dos causas y se identificaron en una. ¿Se pueden determinar la ruta, la procedencia, el destino, esos tratamientos que se quedaron? Eso está bajo el secreto sumario. ¿En la esperanza encontraron también fraccionadas, así como acá en gallegos? No, en la esperanza encontraron armas de curva. ¿Cómo van a seguir trabajando? Digo, para, bueno, evitar el que siga dando este tipo de delito, teniendo en cuenta lo que acaba de suceder, lo que sea. Lo que estamos haciendo es conforme a lo que dice el secretario Silvia y conforme a la directiva que tenemos de otros superiores y del gobierno provincial, siempre fue trabajar en contralucha cuando nos agotaron porque nos hicimos cargo. Lo que estamos haciendo es trabajar constantemente. La semana pasada encontramos un kilo o doscientos de marihuana en la era. La semana, 20 días atrás, encontramos una plantación de plantas que nada se activa, que tenían un metro de ancho por dos metros de alto que es de la máxima altura que puede tener una planta de marihuana para la explotación con mucha tecnología y todo. O sea, estamos trabajando y cuidados todos los recursos para combatir este fragil. ¿Aproximadamente qué cantidad de personal policial fue involucrado en todo el operativo? Calculamos doscientas personas y aproximadamente unos treinta minutos. ¿Fue necesario desplegar equipamiento, tecnología, digo, para lo que es la logística, tanto del periodismo operativo como las investigaciones previas? Todos los recursos que tuvimos los pusimos a disposición. Movimos delegaciones en todo el interior para llegar a este objetivo y como dice el interior de seguridad, hicimos éxito sin personas lesionadas. Para tener un parámetro de los periodistas y analistas se hicieron un periodo de treinta minutos de discusión a que de personas policiales te den. ¿Todo corresponde en la misma red? ¿Hay un vínculo entre estos detenidos? Estimamos que sí. Pero está en secreto sumario. Hay que esperar que se termine con la interatoria del detenido. ¿Cómo de un operativo tan grande cómo se puede prender un saldo detenido con más personas imputadas? Eso queda en la relación de la justicia federal. ¿El proceso que ya tenía tiene una febrera que sería un simple dealer? ¿O sería el que distribuye el mayor de los...? Eso queda... Estaba en secreto sumario todavía porque estaba una procedura de diputada y incomunicada. Eso queda ya la valoración de la justicia federal. ¿Estaba incomunicado? Incomunicado. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Sil. Ahí teníamos la información de esta conferencia de prensa en vivo. La hemos transmitido también a través del canal. Estamos saliendo en vivo en este preciso instante con nuestra compañera de tareas, nuestro móvil de exteriores, conferencia de prensa por todo lo que ha resultado a partir de este mega operativo que se ha realizado aquí en... No solamente en la ciudad de Río Gallegos, ¿no? Brindaba el detalle justamente la gente de la policía, el propio secretario de seguridad que también en la zona de Esperanza habían fijado a domicilio 35 personas y una es la que permanece detenida incomunicada, ¿no? Esto es por lo menos lo que se desprende de este mega operativo, Sil. Sí, así es. Un solo detenido que está incomunicado, 20 allanamientos sin un placer en la ciudad de Río Gallegos en el paraje La Esperanza con una gran cantidad de droga y armas de fuego y una réplica de armas de fuego también secuestrada en esta causa. Y, bueno, todavía no se sabe si tienen interrelación con alguna otra barra, si fue simplemente un líder o cuál es la situación, ¿no? Sí, justamente esta mañana... Trabajo secreto de sumario. Trabajo secreto de sumario. Bueno, decíamos importante la información, importante el operativo y también el momento en el cual se está viviendo porque en estas últimas horas se conoció información del Cedronar que en nuestro país en cuanto al nivel del narcotráfico, todo lo que tenga que ver con consumos y demás está en uno de los puntos más delicados, más altos en toda su historia, ¿no? Sí, así es. Se va a conocer justamente esta información por parte de las autoridades del Cedronar que tiene que ver no solamente con la venta sino también con el consumo. Es muy alto y ha aumentado sobre todo en estos últimos dos años, ¿no? Bueno, un tema... ...que está siendo común a lo largo de todo el país, a lo largo y ancho del país y sobre todo en las edades de los más... Bueno, es así. Realmente un tema muy pero muy delicado el que estamos viviendo no solamente en la provincia de Santa Cruz. Hace un par de semanas, un mes atrás teníamos la oportunidad de charlar justamente con un licenciado que, bueno, dio algún tipo de capacitación en Río Turbio, en La Cuenca, estuvo también acá en Río Gallegos y dio también una charla abierta hablando de que, bueno, Río Gallegos en toda esta circunstancia que se han dado, este tema se ha hablado y mucho sobre el circulante de divisas extranjeras, el paso de mucho dinero por esta ciudad ha fomentado justamente la presencia de otros... Esto lo dijo él, ¿eh? Nosotros... Él lo que comentó que nos quedamos helados al aire con esta información que era muy fácil conseguir cualquier tipo de sustancia hoy en la ciudad de Río Gallegos y también teniendo en cuenta lo que había ocurrido con la propia ciudad, lo que era el manejo de mucho dinero, el blanqueo de dinero y demás cuestiones que estarán atadas a ello. Hemos charlado hace un par de semanitas atrás con él y planteaba esto, ¿no? Sobre esta situación en particular. Bueno, Sil, conferencia importante, decimos en este caso las propias autoridades brindando detalles sobre lo que ha ocurrido en este caso el propio secretario de seguridad también junto al jefe policía y demás jefes policías jefes policiales, perdón, justamente brindando detalles de esto que ha que ha acontecido este mega operativo que ayer lo alertábamos tempranito porque decíamos, bueno, mucha gente se iba a encontrar con esta sorpresa de distintos lugares de la ciudad que estaban siendo allanados y con una fuerte cantidad y fuerte presencia policial, ¿no? Ah, sí, 100 efectivos, recordemos, aproximadamente se hicieron efectivos del interior provincial sobre estos meses dependen de la dirección de investigaciones y del narcotráfico, y algo muy importante que aclaró, creo que el propio jefe de policía, por ahí se pensó de que eran fuerzas, o lo aclaraba, no me acuerdo cómo viene la mano, pero que en algún momento se pensó de que era un allanamiento de la justicia federal y demás, era la policía de la provincia de Santa Cruz, que era la policía de la provincia de Santa Cruz quien desarrolló este megaoperativo. Bueno, muy bien. Estados positivos. Sil, estamos en contacto, seguramente que en unos minutos más, una horita más, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen ahí? Los colegas, los colegas que saludan. Bueno, muy bien. Bueno, Sil, seguramente que en instantes más estaremos también en contacto con respecto para ver qué es lo que ocurre también movibilización, asamblea, tenemos de todo, ¿no? A las 19.30 comienza esta sexta marcha, convocada por la Asamblea Pública, por la Música, la CTA, por Educación, Salud, Justicia y Salario. Muy bien, Sil, te enviamos un saludo grande, seguimos en contacto, dejamos algunas imágenes tuyas y ya salimos del aire. Dale. Bien, estamos en contacto, chau. Bueno, muy bien, ahí estábamos con nuestro móvil de exteriores, nuestra compañera de tareas, Silvina Lorena Cárdenas, desde el móvil, desde Jefatura de Policía, una nueva convocatoria, como decíamos en este caso, una conferencia de prensa importante, decimos, por todo lo que, todo lo que ha ocurrido en la jornada de ayer, ¿no? Y todo lo que se ha comentado y se ha hablado en la ciudad sobre este mega operativo. Amigos, nosotros vamos a hacer esto, vamos a continuar con nuestra programación y en instantes, seguramente, vamos a estar regresando con mucha más información, también, de todo lo que va ocurriendo a través de estos móviles en vivo, que ustedes ya también saben, y bueno, durante las tardes te tenemos bien, pero bien informado de lo que pasa en la ciudad de Río Gallegos. Continuamos con nuestra programación y en instantes regresamos, si así la noticia lo amerita, ¿eh? En toda la ciudad de Río Gallegos, claro, porque acá nos pregunta, Pauli, lo hemos comentado también a través del perfil de Facebook, que justamente fue un mega operativo y se realizó aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz y también, como decíamos, en La Esperanza, lo comentaron los propios jefes policiales. Ha salido publicado también a través de los medios y es también portado hoy de nuestro diario digital de www.mediaticadigital.com.ar donde, bueno, justamente se detenían, lo hemos comentado, Pauli, durante el transcurso de esta emisión en vivo, decíamos 35 personas que debieron fijar domicilio, una persona que quedó justamente detenida, incomunicada, es lo que ocurrió. Por eso decíamos, creo que también va a quedar disponible ahora este video para que ustedes sigan, digamos, compartiendo e interiorizándose. Me dice Marta, me lo perdí, me lo perdí. Bueno, podés ver justamente ahora a través de nuestro perfil de Facebook la, digamos, la conferencia completa de los jefes policiales que hemos dejado justamente ese tramo para que ustedes puedan compartir. Así que, continuamos en unos instantes con más de nuestra programación y seguramente que en vivo también con el móvil a partir de las 19.30, nueva convocatoria, justamente distintos sectores aquí en la ciudad de Río Gallegos haciendo sus reclamos en esta jornada también, donde, bueno, muchos esperaban el pago de haberes y demás y se ha ido complicando. Ya iremos analizando un poquito más esta información también durante el transcurso de lo que nos resta de la jornada. Volvemos en unos instantes. Los que hacemos mediática queremos agradecer tu acompañamiento, tu fidelidad. El... 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 El...